La Secretaría de Salud rechazó las pruebas rápidas como una opción para detectar COVID-19 durante este momento de la pandemia en el estado de Nuevo León. La subdirectora del Hospital Metropolitano, la doctora Amalia Becerra, señaló que las pruebas PCR son las indicadas para ubicar los casos y prevenir más contagios. Como primera opción, no es una buena opción, no en este momento. Las pruebas rápidas que se están manejando en este momento son pruebas serológicas. Eso significa que van a medir anticuerpos. Estos anticuerpos fueron creados cuando una persona entró en contacto con un agente patógeno, en este caso un virus, y desarrolló una respuesta de anticuerpos. Pero para que esto se desarrolle, debió haber transcurrido cuando menos entre 7 a 10 días. La prueba serológica detectaría cuando una persona ya tuvo la enfermedad, pero difícilmente lo haría al inicio. Si tú te quieres diagnosticar a través de estas pruebas, lo único que te va a decir la prueba, si lo hiciste en tiempo adecuado, es que tuviste, no que tienes en este momento. Es muy complicado. Todavía no está listo el entorno para la aplicación de pruebas serológicas como diagnóstico. Agregó que esto funcionaría en otro momento, o para quienes ya tienen tiempo hospitalizados. Para que una prueba serológica tenga una utilidad, necesitamos que haya más población infectada. Y esto todavía no está ocurriendo. La utilidad en este momento de las pruebas serológicas es muy limitada y tendría un margen de error muy amplio. A la fecha están pendientes por entregar resultados de las pruebas de COVID-19 a unas 2.000 personas. Imágenes José Antonio Reyes, Telediario, Sandra González.